Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió entre Firpo y Defensor de San Antonio Itín en Primera División, donde el equipo local venció por 1 a 0, vamos con las formaciones de ambos equipos, en este caso el equipo local lo hizo con Santiago Serena, Nicolás Aladio, Daniel Córdoba, David Boló, Federico Mastro Simone, Franco Ascua, Ignacio Escamilla, Jonathan Compeani, Alejandro Arguello, Kevin Ocampo, Mario Fuente, el técnico del señor Gustavo Tomás, a los suplentes Matías Rufiner, Jonathan Vélez, Matías Romero, Marcos Sachetto y Juan Díaz. Por su parte de la visita de defensores lo hacía con Eduardo Patriñani, Benjamín Rosales, Sebastián Leguizamón, Iván Escobar, Norberto Dente, Esteban Ambrogio, José Enría, Fernando Carl, Hernán Bastia Garay, Alejandro Fernández y Mateo Geachero, el técnico del señor Daniel Ramos, el banco suplente Valentín Frey, Mariano Gatti, Nicolás Romero, Gonzalo Rodríguez y José Estorani, el árbitro te cuento fue el señor Diego Rivas, los asistentes Quiroga y Juncal, el gol de triunfo de Firpo fue marcado por Federico Mastro Simone. Vamos a ver las imágenes. A las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo tracen bien, a las mujeres les gusta que los hombres lo trac Cuando está enamorado, cariño está dando-me más y cuando el marido quiere la tiene de aquí para allá Cuando está enamorado, cariño está dando-me más y cuando el marido quiere la tiene de aquí para allá A la mujer le gusta que la habla de gracias a mi A la mujer le gusta que la habla de gracias a mi A la mujer le gusta que los hombres no se ve Mambo ¿Y qué es lo que quieres tú? ¡La coja! Más pícalo Diego A las mujeres le gusta que le den A las mujeres le gusta que le den Que le besito en la madrugá Que la tenga la curruca Que le besito en la madrugá Que la tenga la curruca Y es que a las mujeres le gusta que le den Que le den, que le den Y a las mujeres le gusta que le den Que le den, que le den Que le besito en la madrugá Que la tenga la curruca Una escadita, a la espaldita Una escadita, a la espaldita Y si tiene frío tú le da Una curruca, linda Llenó el frío por de la Una corucadita malta ¿Y cómo le gusta que la tenga? Le gusta que la tenga la ventadita Sí, sí ¡Combrajo, muchachos! Cintura ¿Quién es candela? ¿Quién? ¡La coca! ¡Combrajo, muchachos! Y eso me gusta Sí, muévete Estoy enamorado Como ha pasado el tiempo Desde la primera vez No se ha borrado nada Del amor que te entregué Lo sabes, lo sientes Y no puedes olvidar Y no me arrepiento De vivir Este amor Sabiendo que eres Mía y nada más Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Sin ti Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Sin ti Sin ti Tú, como ha pasado el tiempo Desde la primera vez Y no se ha borrado nada Del amor que te entregué Del amor que te entregué Lo sabes, lo sientes Y no puedes olvidar Y no me arrepiento De vivir De vivir Este amor Sabiendo que eres Mía y nada más Como dice Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Sin ti Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Sin ti Sin ti Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Y no quiero morir Sin ti Estoy enamorado de ti Y no quiero morir Sin ti Pero ahora tú Estás enamorada de mí Y no puedes vivir Sin mí Estás enamorada de mí Y no puedes vivir Sin mí Sin mí Y otra vez Borrachito No, 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 no Dices...